Y sobre todo la industria del entretenimiento que depende de la renta de espacios como modelo de negocio preponderante, como es un salón de eventos, un jardín o cualquier espacio que se rente para los mismos efectos, pues ha sido totalmente devastador. Estás hablando que las ventas en nuestro sector cayeron más de un 90% en todo este tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.